Una banda de asaltabancos fue desarticulada por la Agencia Estatal de Investigaciones que logró la detención de una pareja involucrada en el asalto a un banco a principios de abril en el municipio de San Pedro. El arresto de los presuntos se realizó el sábado mediante una orden de aprehensión y por los mismos hechos se busca a otra mujer aún prófuga de la justicia. Los detenidos son Doralice, de 40 años de edad, y Leonardo, de 43, quienes asaltaron una sucursal de banca a firme.